El amor verdadero nace de los tiempos difíciles, John Green Una frase sumamente bella, pero que no se adapta al hecho en cuestión. Hoy en Caso Sin Resolver, desglosaremos el divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Vamos con el intro y regresamos. ¿Quién es Liam Hemsworth? Liam Hemsworth es un actor australiano que se conoce en el mundo del cine por la saga Los Juegos del Hambre. Su hermano Nathan participó en la película The Anomaly, mientras que su otro hermano Chris es recordado por el papel de Thor en las cintas de Marvel. Miley Cyrus, Destiny Hope Cyrus, su nombre de nacimiento, es una cantante y actriz estadounidense que adoptaría el nombre de Miley Ray Cyrus. Se dio a conocer por su participación en la serie Hannah Montana, en donde inicia su carrera con ese personaje. Posteriormente se dedica a cantar y actuar en algunas películas, hija de Letizia Tish, Jean Finley, productora y actriz estadounidense. William Billy Ray Cyrus, conocido como Billy Ray Cyrus, actor, cantante y compositor de música country estadounidense. Es padre de Miley Cyrus y a quien mucha gente cree que le debe su éxito en la música. Además, Miley ha participado en el cine con el personaje de Hannah Montana, presentando su voz en diferentes personajes, también lo hizo en un cortometraje y en películas de temáticas adolescentes. Miley y Liam se conocieron gracias al cine. Esto ocurriría en el año 2009, tras rodar la cinta La Última Canción. En 2010 terminaron su relación por cuestiones privadas. Ella cumplió 18 años y fue vista besándose en su fiesta con el actor Avan Jojea. Regresaron en el 2011 y en el 2012 se comprometieron. En 2013 nuevamente terminaron su relación. En esta ocasión se eliminaron en redes sociales y se comentaban que habían terminado muy mal. Liam fue captado besando a Aiza González, actriz conocida en México por su personaje en una serie televisiva. En esa época se ve a Miley mucho más alocada, se corta el cabello, se lo pinta, se le ve fumando marihuana y se le vio con parejas del mismo sexo. Esto daría inicio a que la opinión pública pusiera en tela de juicio su sexualidad. En 2014 seguirán alejados. Liam en bajo perfil con su trabajo como actor, mientras Miley seguía con una vida alocada. En el 2015 se reencuentran y regresan. En 2016 Cyrus es vista en sus redes con un nuevo anillo de compromiso. En 2017 fue tranquilo y parecía una pareja estable. En 2018 se casaron en una ceremonia muy íntima y romántica, o al menos eso era lo que parecía. En 2017 se casaron en una ceremonia muy íntima y romántica. En 2018 tuvieron muchos problemas debido a las excentricidades de Miley, con las que Liam no estaba de acuerdo. Ella comentó en una ocasión, Creo que se le hace muy confuso a la gente que estoy casada, pero mi relación es muy única. ¿Qué habrá querido decir? En fin, posteriormente declaró que seguía sintiendo atracción por las mujeres, y además de que ella no tenía el papel de la esposa estereotipo, ni se sentía identificada con esa palabra. En estas horas Liam ha dado a conocer por sus redes sociales que se encuentra en Australia con su familia, pero al fin rompió el silencio sobre el divorcio con su esposa, a una fuente conocida como TMZ, diciendo, Ustedes no entienden cómo es, no quiero hablar sobre ello. Mientras tanto, Miley se encuentra de vacaciones con su hermana mayor, y ha publicado algunas fotos en las que ella habla sobre la evolución y el cambio. Ya es un hecho, ya está confirmada la separación de esta pareja de Hollywood. Mucho se ha comentado que se debe a las preferencias de Cyrus, y una de las versiones más sonadas es debido a una tercera en discordia, ya que fue captada besándose con Caitlyn Carter. Pero, ¿quién es esta norteamericana de 30 años? Caitlyn Carter es una influencer de Instagram, bloguera y mujer de negocios, ya que es cofundadora de su propia marca de ropa. Los reflectores se dirigieron a ella gracias al reality show The Hills, donde aparecía con su novio de varios años, Brody Jenner, medio hermano de Kylie y Kendall Jenner, hijo de Bruce Jenner, que hoy es conocida como Caitlyn Jenner. Sin alguna duda, es un enredo total, no solo la vida de Carter, la que los medios apuntan a que puede ser la culpable de la separación entre Mary y Liam. Cabe destacar que en el pasado han tenido problemas, y no serían la primera pareja en separarse en corto tiempo. Se dice que en el pasado ya se habrían dado un tiempo, fue cuando se le vincula a Liam con Neiza González y a Miley con parejas del mismo sexo. Por otra parte, Caitlyn se comprometió con Brody Jenner en 2017, luego de varios años de relación. Se casaron en junio del 2018 y la semana pasada anunciaron su separación, aunque en realidad la boda no tenía valor legal. No se sabe a ciencia cierta si este es el motivo real de la separación entre la joven pareja. No se sabe si Cyrus y Carter iniciarían una relación o si esto fue el motivo. Déjanos en los comentarios qué piensas al respecto. Gracias por acompañarnos en este nuevo video, y seguiremos de cerca lo que ocurre para saber si deja de ser un caso sin resolver, o si alguno da su verdad de la situación. Nos vemos en el próximo video y de nuevo gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.